Música Ahora más práctico, adiestrado pero práctico Sangrando tintos, cigarros y filtro Bravos y de face les elimino No te veo en la cara ni en pantalla Si no quiero ser tu amigo Nada que contar, vibrar, hablar sin lengua Malditos poetas con resaca perpetua Dos de tres vivo por hambre y no por ganas Ni porque ese fin de rayas el caballo es hebra Sepa, no hay pedestal para altruista Y si te cuento el chiste es porque ya no me da risa Magia a partir de quina, esto ya es ritual Y si perdió el balón es que hubo de más una fina Yo que con la realidad es solo bonus track Niños creyéndose en el tap Sacar dos temas de trapa Hablan de boobies, sin vello en el boobies Pregúntale a Dasef que hacen si nos ven en Wachat en el tubis Cayeron antes de subir, ya no sean cursis Con esta banda en mi mano pa' subir a crucis Si apenas saben escribir Misultos en cursivas son ojivas del misil Cayeron antes de subir, ya no sean cursis Con esta banda en mi mano pa' subir a crucis Si apenas saben escribir Misultos en cursivas son ojivas del misil Por eso toma el switch Son ojivas Son ojivas